Chicas y chicos, en este video les comento que iban a ser dos videos juntos, pero he decidido a última hora solamente ponerles este, ¿vale? Así ya preparo el otro con más cositas para que ustedes lo puedan ver y podamos compartir, ¿vale? Disculpen el error. Hola chicas, ¿cómo están? Nuevamente estamos juntas y desde ya agradezco mucho los momentos o los minutos que me puedan dar. Nunca voy a dejar de dar gracias, ¿vale? Porque es muy importante su tiempo y gracias por dar un vistazo a mi canal. Soy, para los que no me conocen, soy Malena Ro. Estoy aquí en este canal presentando compras y a la vez también manualidades que pueda hacer, ¿no? Bueno, también quiero recalcar a las personas que recién, que es la primera vez que me están viendo, desde ya también les agradezco. Y si les gusta el video, pues no olviden suscribirse, ¿vale? Déjenme un comentario, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, que a mí me gusta mucho intercambiar ideas y conversar. Que yo estoy abierta a lo que ustedes me quieran comentar, ¿vale? Bueno, chicas, en este lado del video, no sé si ustedes recuerdan, hice una compra, un haul de compras de estos hilos, ¿vale? Les cuento, bueno, también compré estos que son un poquito más gruesos, a ver si lo ven. Es un pelín más grueso. Estos son más finitos, ¿vale? Es más finito. A ver si lo ven ahí. Y este es un pelín más grueso, ¿vale? Pues me traje dos de estos. Les comenté que yo hago unas carteritas de estos hilos, ¿vale? Y que el hilo original con la que yo hago las carteras, o empecé a hacer los bolsos, Lo compré primero en un bazar, hace ya bastante tiempo, y he hecho varios de estas carteras. A ver, les voy a enseñar. Es así, y seguramente ustedes lo han visto, ¿vale? De estos tengo varios colores, solo que no los puedo traer aquí. Ya les comenté, la mesa es pequeñita, estoy en mi habitación porque hace mucho frío, entonces mejor me siento aquí. Entonces, esto lo van a encontrar en cualquier bazar, ¿vale? Hay tipo mate, o sea, muchos colores, y hay con brillito, que viene así pero con un hilo, un tejido, ¿no? También hay. Entonces, pues, yo hago carteritas de esto. Y una vez probé, a ver, esto lo tengo acá pendiente, vamos a ver si les pueden, es que, es que, bueno. Esto fue el segundo hilo que compré, ¿vale? Y lo encontré en Teddy, ¿vale? Me llamó la atención porque son 30 metros que viven en este, pero hice comparaciones. Este lo encuentran en cualquier bazar y hay muchos colores, ¿vale? Y este en Teddy, pero me es muy difícil, ahora me van a entender, ¿no? Y trabajar con este, ¿vale? Este quizás se me hace más fácil, ¿vale? Pues, al ver estos de aquí, los vi más finos, este es más delgadito, lo voy a trabajar ahora, pero quería, bueno, me pidieron algunas compañeras que les enseñe qué es lo que hago de esto, ¿vale? Pues, les voy a enseñar, a ver, miren, son unas carteritas que yo preparo para verano, ¿vale? A ver, no sé si lo están viendo bien. Este es el hilo que les digo que viene de este tipo, así como mate, muchos colores, y también viene con este hilo, ¿vale? Este hilo que va, bueno, pues, yo he hecho carteritas de verano, he hecho neceseres también de este tipo, de esta calidad, ¿vale? Mire, es a brochet, a brochet, y son muy fáciles de hacer. Hice este color, bueno, este todavía no le he puesto el botoncito, este ya lleva el botoncito, si lo ven, ¿vale? En este caso, usé los dos colores con el hilo este que va alrededor. Entonces, le ponemos el botoncito, es simple y muy fácil y entretenido de hacer. ¿Vale? Entonces, ya el tamaño ustedes lo manejan, ¿vale? Yo hago este y el tamaño neceser. Y también, a ver, como bolsas, bueno, carteras de mano, playeras, ¿no? O veraniegas, o sea, simplemente es este hilo, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que esto es como veraniego, ¿no? Pero también ahora he preparado como portamascarillas, o para poner el alcohol, las mascarillas, eso ya depende del ingenio de cada uno, ¿vale? Entonces, estos hilos, es papel, es papel, es un hilo de papel, así. Y este también es papel, ¿vale? Solo que están trenzados y están bien, pero están bien, no se rompen. Hice este también. A ver, a ver, si lo ven, también tiene el botoncito este, muy práctico. Está muy chulis. Hice, a ver, vamos a... Tengo este, voy a... Así. Y también este. Ya les digo, salen de todos los colores. Me gusta trabajar con estos hilos. También lo hago de la cola de rata. Voy a hacer otro video para enseñarles todos, todos los colores que tengo, ¿vale? Y los delgados y un poquito más gruesos de la cola de rata. Se los voy a enseñar. Miren. Es el botoncito este. Para quienes tenemos la... Miren, qué bonito. Y estos son los que voy a enseñar. No quiero abrumarlas mucho. ¿Vale? Ahora, bueno, las que ya conocen este tema ya saben que se usa esta máquina. Bueno, máquina es que ahorita no sé por qué pasa. Pero es que pasa siempre. Y seguramente a ustedes también les pasa. Que ustedes saben el nombre de todo. El nombre de esto. El cómo lo has. Pero es que te pones a hacer videos y te olvidas. Y lo he notado en algunas compañeras que también les pasa. Que empiezan a comentar y dicen, ¿cómo se llama? Es que me he olvidado. Mira que lo tenía. Mira que lo sabía. No sé por qué. Vale. Ya está. Straps. Straps. Bueno. En fin. Para las que esto es nuevo. ¿Vale? Es fácil de usar. Si quieren, me pueden comentar. Y puedo hacer un videito corto enseñándoles cómo lo se usa. ¿Vale? No tengo ningún problema. No todo. No sabemos. No nacemos sabiendo. ¿Vale? Muchas hemos aprendido. Yo en mi caso. Esto siempre lo he visto. Y yo ponía otro tipo de botón a las bolsas que hacía. Así es. O cremallera. Pero ya me dio por usar esto. Y es fácil de hacer. Tengo dos. ¿Vale? Esta casi casi que está nueva. Y tengo otra que lo compré por Amazon. Que está en uno de mis primeros videos. Lo pueden ver. Y trabajo con esa. Pero que es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo. No es caro. No es caro. Pero es una herramienta bastante útil. Ya que no solamente puedes usarlo cuando haces carteritas. Mi infinidad de cosas. Bueno. Tengo más modelitos. Con otro tipo de hilo. Pero eso ya para otro video. ¿Vale? Ahora voy a probar. Voy a probar. Yo creo que con estos van a salir muy bien. Y creo. A ver. Viene. 6 metros por cada. Pues me parece que puede salir una carterita un poco más pequeñita que estas. Pero bonita. Va a salir. Y me parece que va a ser fácil de usar. Más fácil que estos. Porque cuando agarras el crochet y empiezas a tejer. Sí. ¿Cómo les digo? Se atasca un poco. Porque es natural. Porque es papel. ¿Vale? Pero hasta parece cuerda. O... Bueno. En mi país se llama paja. ¿No? A ver. Si tengo... No. Ahora mismo no lo tengo. A ver. Un momentito. Les voy a enseñar. ¿Vale? Estoy acá. Tuve que ir a traerlo. Miren. Eh... A esto le llamamos soga. ¿Vale? Es soga. Aquí cuerda. No me acuerdo. La verdad, chicas. Bueno. Pero en mi país es soga. Entonces, bueno. Soga. Y hay espesores. ¿No? Vale. En este caso, al ser finito, pues, te sale fácil un bolsito para poner tus cosas básicas. Cuando vas a la playa o cuando es un día de verano. Pues, esto viene bien práctico y se ve bonito. ¿No? También hago... Hay unos más gruesos. Ya lo saben. Eso sí es soga. Más gruesito. Un poco más gruesito. Y de esas hago ya como bolsas playeras. ¿Vale? Entonces, ahora les haré un videito enseñándoles qué hago con la cola de rata. Hay cola de ratón y cola de rata. ¿Vale? Son dos tipos. Uno es como más satinada. ¿Vale? Es la que usamos. Y otra es como más mate. Más fuerte. ¿Vale? Yo les voy a enseñar lo que hago y les voy a enseñar lo que he hecho. ¿Vale? Ahora vamos a probar. Me parece que esto es más fácil de tejer o no con esto. Porque tiene como una especie de cera. No es tan pajoso como esto. Pero al final vale la pena. Porque sí. O sea. A ver. Se atasca un pelín. Pero no es difícil de hacer. Y no es feo de hacer. Si quieres tú un bolsito así. Pues no pasa nada. Lo puedes hacer. ¿Vale? Hoy por hoy. Pues en este hilo es lo que les presento. ¿Vale chicas? Bueno. Quería hacer este video. Y también comentarles algo que no es que no sepan. Pero digo. Vamos a hablar un poquitín de eso. Porque como saben. Ha habido o está habiendo temblores muy fuertes en España. Pero no solamente temblores. Bueno acá le dicen terremoto. Pero realmente chicas y chicos. Eso es un temblorcillo fuerte. Pero es un temblorcillo. Está habiendo. Ha habido terremotos ya en Chile. En México. En Filipinas también. Ha habido. Bueno. En otros sitios que no. Para variar. No me acuerdo. Total. Que cuando en un lugar empieza a temblar mucho. ¿Vale? Es que la tierra está desfogando energía. Y eso es bueno. Porque lo va haciendo de a pocos. ¿Vale? Pero también. Corremos el riesgo. De que pueda venir uno bastante fuerte. Ahora mismo. Se está esperando. Por decirlo así. Ya los científicos. Y los que ven todo esto. Según lo que ven. Están esperando que pueda haber uno fuerte. En Estados Unidos. En México. Y en Chile. ¿Vale? Pues. Ha habido. Amanecer hoy. Ha habido un terremoto. En el mar. En Atlántico. En. En el Atlántico. ¿Vale? Y bueno. Eso normalmente. Cuando hay un terremoto. En el mar. Pues lo que suele traer es maremoto. Entonces. Estaban en aviso rojo. Y hasta hoy. Están en algunos países. Y aquí está viendo. O sea. En todo el mundo está pasando. Hace tres. Cuatro días. Estamos en puro movimiento. Aquí en Granada. Yo estaba en Teddy. Para variar. El día de ayer. Que ya les conté. Y se movió fuertísimo. El centro comercial. Pero fuerte. Fuerte. Y a mí me pareció raro. Bueno. Chicas. Disculpen la interrupción. Pero bueno. Mi esposo subía. A preguntarme una cosita. Bueno. Lo que les quiero decir. Que estén atentas. Yo no estoy para alarmar. Vale. Pero sí. Como saben. En América. Hay muchos temblores. Y historia de terremotos. Y todo. Pero. Estén alertas. No nerviosas. Tranquilas. A mí me parece raro. Que haya muchos movimientos. Aquí en Granada. Demasiado. Hoy ha habido tres movimientos. Ayer ha habido dos. O tres también. Entonces. Eso es lo que quería. Encargarles. ¿No? Que tengan cuidado. Que si pasara. Si pasara. Tranquilas. ¿Vale? Tranquilas. Salgan tranquilas. Tengan. De todas maneras. Una mochilita lista. En la parte del garaje. O en la parte de afuera. Con las cosas básicas. Sus documentos. También bien guardaditas. En la mochila. Abrigo. Porque normalmente suele pasar de noche. O de madrugada. ¿Vale? Y bueno. Ya les digo. Ustedes. Somos compañeras. Y cada vez que yo me pongo aquí. Pues. No sé. Es como si tuviese una charla. Y estuviese tomándome un cafecito. Con una amiga. O con mis amigas. Y hablo de todo. ¿Vale? De todo. Porque me gusta compartir. Incluso. Mis cosas buenas. Mis cuidados. O mis temores. Es bueno. Como una vez les dije. Es bueno que las mujeres hablemos. Conversemos. Aunque yo hoy. Ahorita no tengo alguien enfrente mío. Que sé que me está escuchando. Pero simplemente el hablar. Es muy bueno. ¿Vale? Alguien me está escuchando. Y algo lo comparte. ¿No? Comparte un poquito de lo que yo le digo. Son tiempos difíciles. Ayer les comenté en el video. Un poquito de que. Bueno. Estoy viendo de cerca. Gracias a Dios. No me está pasando con mi familia. Pero amigas muy cercanas. Ya sea una amiga. O ya sea. Bueno. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Cosas. Y en mi país también. Gente que tú ves. O sea. No te crees que van a morir. O sea. Que no estaban. Es que naturalmente. No es normal. Porque son personas jóvenes. Y de pronto ya no están. De pronto ya les dio una enfermedad. De pronto se van. De pronto nos están pasando las cosas. Entonces. Y ahora con el confinamiento. En la que estamos todas nosotras. Y nosotros. Y todos. Pues. Ya nos está pasando cuenta. Ya estamos más nerviosos. Ya estamos un poquito más tristes. Más agotados. Pero. Esto es transitorio. Chicas y chicos. Esto va a pasar. Yo tengo fe que va a pasar. No es fácil. No es fácil. Hoy yo digo esto. Y de repente. Mañana me siento más bajoneada. Más triste. Pero ahí es donde yo acudo a mi familia. Ahí es donde está mi hermano. Mi madre. La familia. ¿No? Quien sea. Tu familia. Y. Y. Pues. Ellos nos dan fuerzas. ¿No? Entonces. Es bueno. Que. Conversemos. Que charlemos. Que demos un tiempito. Mucho tiempo. A nuestra familia. Pero. Sobre todo. O sea. Sobre todo. A nuestra familia. Y. Y es bueno. Yo siempre. He sabido. Que así como son buenas las charlas. De grupo de hombres. ¿Vale? Porque comparten sus cosas. Y. Es muy sano. Y buenísimo. Que las mujeres nos escuchemos. ¿Vale? Que. En fin. Veo. Yo digo cosas. Que en el día. Las he vivido. O. O. Por ejemplo. He visto algo. En un video. O algo. En una persona. O algo. En la tienda. En mi tiendita. Me ha pasado algo. O le ha pasado a otra persona. Y. Me lo hago. Entonces. Todo eso va quedando en mi cabeza. Y digo. Bueno. Y. Me sale. Y ya está. Pero que. En vez de. A ver. Que veo. No a mí. Como repito. No me pasa. Pero. Veo. A otras personas. Pasar. Que. Otra mujer. Las ataca. ¿Me entienden? Con palabras simples. Pero. Las ofenden. Entonces. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué ofender a otra mujer? ¿Por qué fastidiar a otra mujer? ¿No? Si nosotras podemos. Entre nosotras. Levantarnos el ánimo. Utilizar esta herramienta. Que. Que ya les digo. El confinamiento. Si es. A ver. Lo que ha pasado. La pandemia. Si es triste. ¿Vale? Pero. A muchas. Nos ha traído. Muchas cosas buenas. También. A mí. Me ha empujado a hacer estos videos. Lo tenía siempre. En stop. Siempre estaba ahí. Parado. Lo planificaba. Y. Porque. Quería compartir esto. Y otras cosas más. ¿No? Pero. A ver. Siempre pintado. Siempre hecho manualidad. Esto. Pero por cosas de la vida. Hemos estado. Hemos dejado. O estancado. Esas cositas. Que nos gusta hacer. ¿No? Pero. El confinamiento. Ha hecho. Que desperten. Despierten. Nuestras manos. Que despierten. Nuestra imaginación. Que despierten. Nuestros proyectos. Entonces. Vamos a verlo. De ese lado. Y sobre todo. De. De que. Pensar. Realmente. Que la vida. Es un abrir. Y cerrar de ojos. Y que. Pues. Estemos bien. ¿Vale? Es lo único. Que les puedo decir. Ya les digo. Siempre. Yo no soy nadie. Yo no intento ser nadie. Solamente. Comparto. Lo que muchas mujeres. También sienten. Y seguramente. Ustedes también. ¿No? Y. Y bueno. Chicas. A ver. No las quiero aburrir. Ya está. Esto es lo que he hecho. Espero que les guste. Me han pedido. Que enseñe. A ver. Qué es lo que hago. Con estos hilos. Pues. Esto es lo que hago. ¿Vale? Ahora yo voy a preparar. Con estos. Voy a medir. Más o menos. En un bolsito. Yo creo que son los tres. Que van a entrar. Porque son. Seis metros. O sea. Es poco. Es poquísimo. Bueno. Seis metros cada uno. ¿Vale? Seis metros cada uno. Me va a salir como un monederito. Pero. Está bien. Está bonito. También. ¿Vale? Bueno. Chicas. Como siempre. Muchas gracias. Si te ha gustado. A ti. Que estás de pasadita. Y te ha gustado mi video. Pues. Suscríbete. Suscríbete. Y. Y podemos compartir un poquito más. ¿Vale? Coméntenme lo que quieran. Yo estoy abierta. A intercambiar ideas. O si algo más les gustaría. O no les gusta. Pues díganmelo. Yo estoy aquí para conversar. ¿Vale? Bueno. Nada. Un beso. Que Dios me las guarde siempre. Chao.